¡Muchas papas! Con papas, pollito con papas Hay de las piezas del pollo Como cualquier empresa me gusta A mí me encantan las piernas Y si tú quieres, si tú quieres papas Muchas papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Y ese papito Pollito con papas ¡Muchas papas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!